Hola, buenos días. Quería mostrarles mis chilitos morrones. No sé cuál es el nombre de este chile, no lo recuerdo. Déjenme ver si tengo la etiquetita por acá. O ya se borró. Oh, es este, miren. Es este de acá. Y así están. Acompáñenme. Esta vez vamos a cortar los cejotes que tenemos. Otra vez cejotes. Y por acá tenemos esta belleza. Allá está uno. No sé si logran verlo. Y este de acá está súper grande. Es la primera vez que sembramos esto. Y acá tenemos otro, me parece. Allá está. Está súper chiquito. Y por acá estaba otro, pero no logró verlo. O será ese, no sé. Sí, creo que será ese. Que miren, está súper chiquito. Y esto es de acá. Bueno, acompáñenme por los cejotes. Aquí está otra miniaturita. Acompáñenme a cortar nuestros cejotes que tenemos muchísimos. En esta maceta puse una alcachofa. A ver cómo me va. Y acá está otra. Están acompañándose unos morrones. Y aquí está nuestra planta de cejotes que les mencionaba. Miren, tienen muchísimos cejotes ahorita. Ahorita que termine de cortar, se los muestro a ver qué cantidad recolectamos. Pero así está. Y así quedó nuestra planta ya. Acá le cortamos todos los cejotes que tenía. Se los cortamos. Y esta es la cantidad de cejotes que recolecté. Como pueden ver, sí es una gran cantidad. Sí es bastante. Pues bueno, muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos.